¿Habrá algo que Lionel Messi no pueda hacer bien? Además de ser un extraordinario futbolista, el mejor de la historia para muchos, Leo también demostró sus dotes frente a la cámara y debutó como actor en la famosa serie de TV Los Protectores, donde tuvo una breve aparición interpretándose a él mismo. La serie de Los Protectores, escrita por Marcos Carnevale y bajo la dirección de Jorge Nisco, cuenta con la actuación estelar de Adrián Suárez como Renzo Magoya, Andrés Parra como Reinaldo Morán y Gustavo Bermúdez como Carlos Mendizábal. Los tres actores interpretan a un grupo de representantes de fútbol con grandes proyectos y ambiciones, pero que enfrentan una nueva amenaza en un entorno de acción y suspenso. La serie suele contar con invitados especiales, como fue el caso del astro argentino del PSG. Aunque no se sabe exactamente qué episodio es donde aparecerá Leo, las escenas compartidas en internet se aprecia que se encuentran en París, una de las locaciones habituales de la serie, además de Buenos Aires. Las imágenes muestran al argentino llegar a una sala donde se encuentran los actores con quienes interactúa y brindan con champán. La primera temporada de la serie de Los Protectores consta de ocho episodios y se encuentra ya disponible en la aplicación de Star Plus de forma exclusiva en México. La segunda temporada donde aparecerá Messi estará en la misma plataforma en 2023. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!